En los invernaderos de Santa Rita hay sueldos mayores a los del presidente. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos apoyan que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Nuevo intento de linchamiento, le diremos dónde. Ya hay número de estancias infantiles afectadas por los recortes federales. Y acusan desvío de 25 millones de pesos de parte de, le diremos de quién. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jesús Aguilar y esto es Antena Noticias. Buen fin de semana. Los invernaderos de Santa Rita son una empresa paraestatal y aunque se manejan como una empresa privada, están dentro del presupuesto de egresos de los impuestos que usted y yo pagamos. Por eso se tendrían que ajustar a la ley federal de servidores públicos que ya está homologada en todo el país. El problema es que no lo hacen. Según una investigación de Victoriano Martínez en Astrolabio, Juan Martínez Ibarra, director general, gana $175,295.40 pesos, es su máximo tabulador. El director administrativo, Jaime Salazar, $109,218 en lo mínimo y $174 en lo máximo. Igual que Ismael Padrón Segura, Eusebio Palomares, quienes prácticamente bordean la misma situación. Director técnico y director grower de esta empresa. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se pone el pañuelo verde. Su titular, Jorge Andrés López Espiñosa, dijo que se está a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Esto lo dijo al estar presente en la divulgación de un informe sobre las mujeres trans en la sede de la comisión. Sentenció que las féminas que deciden tomar esta determinación no deben de ser criminalizadas por el Estado. Continúa la ola de linchamientos, al menos en intento. Ayer jueves, cerca de las 3.30 de la mañana, Camino a San Pedro y Camino a la Virgen, en Minas de San Pedro, elementos policíacos observaron cerca de 40 personas. Estaba un hombre amarrado de pies y manos, además tenía heridas en el rostro y la cabeza. Se identificó como Arnulfo, fue acusado de robo de construcción y estuvieron a punto de matarlo. Por las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el tema de las estancias infantiles continúa siendo un problema. 30 de 200 estancias infantiles han cerrado las puertas, indicó el propio titular de la Comisión de Derechos Humanos. El recorto es un impacto durísimo porque prácticamente más del 50% de su subsistencia desprendía de este subsidio que fue recortado. Y el día de ayer, un contingente denunció a esta servidora pública un presunto desvío de 25 millones de pesos. Se trata de los integrantes del Frente Amplio Opositor que denunciaron el uso indebido y supuesto desvío de 25 millones de pesos que Margarita Guerrero Ortiz, titular del Instituto Registral Catastral del Estado, habría simulado ejecutar en la realización de un estudio de programa de modernización de la Dirección del Registro Público de la Propiedad. Ayer presentaron la denuncia ante la Sedatu y piden su destitución. A nombre de este equipo, gracias por su atención y compañía. Nos vemos el lunes. ¡Gracias!